Hola gente este es un nuevo video para el canal, bueno el día de hoy vamos a ver a Perserker en acción Es un Pokémon de tipo acero, por ende va a tener sus grandes debilidades que son el tipo lucha, el tipo fuego y el tipo tierra que vienen a ser 1x2 Tiene unas gran pero grandes resistencias que vienen a ser pues el veneno, el acero, el roca, el psíquico, el normal, el hielo, el planta, el volador, el hada, el dragón y también el insecto Este viene a ser un 0.5 de daño y en esta ocasión lo voy a estar llevando con Garrumbría, Carantoña y Juego Sucio Carantoña y Abocajarro sinceramente yo lo veo circunstancial en algunos combates, algunos combates lo vas a querer tener con Carantoña En otros pues con Abocajarro pero yo lo estoy llevando en estos combates pues en este video lo estoy llevando con Carantoña Me pareció que en algunas circunstancias hubiese preferido tenerlo con Abocajarro pero es dependiendo de cada uno, cada sus gustos Vamos a estar por ende probando pues a este Pokémon como para ver como se desenvuelve pues con el meta de la Go Battle de la Liga Super cuando vuelva este el GBL Y bueno aquí vemos de que le voy a estar lanzando un juego sucio por parte de mi perserker, vemos de que él utiliza su escudo Y él ya no tiene un escudo como para poder escudarse para el siguiente ataque cargado Yo me voy a estar escudando como para poder debilitar a punta de un ataque cargado a ese Marawak de Alola que me inició muy bien Y van a estar viendo de que bueno los leads no son los mejores y si hay mejores batallas que otras pero bueno Aquí él me va a estar sacando a su Kindra que yo si hubiese tenido más energía con mi perserker le hubiese conectado una Carantoña Y le hubiese hecho mucho pero mucho daño a ese Kindra pero bueno aquí yo le voy a estar este haciéndole mucho daño a ese Kindra con puros básicos Y me hace un gran cambio en esta ocasión Black Agumon que te mando un saludo amigo gracias por siempre apoyar al canal Y también por apoyar a otros este personas o youtubers que suben su contenido Sinceramente es muy pero muy bueno y es una gran persona Black Agumon o Edu Y bueno aquí perdemos porque nos hizo un buen cambio este Black Agumon y nos ganó muy bien en este primer combate Aparte que inició muy bien también con su Marawak yo con mi perserker Y bueno en esta segunda ocasión voy a estar iniciando con mi Dragonite Él inicia con su Vigoroth porque ya se la solía que yo voy a estar testeando a este perserker Pero bueno aquí él me va a estar lanzando un golpe cuerpo que yo decido escudarme Yo le voy a estar lanzando esta Garra Dragón pero antes había farmeado un toque Como para poder hacerle creer que todavía no tenía mucha energía para el siguiente ataque cargado Pero vemos de que aquí lo sorprendo me supongo que lo llegó a sorprender Aquí deja pasar ese ataque cargado entra su Altaria que a punta de básico me debilita Pero ya esa Altaria está a la mitad de la vida y me sorprende sacando a este Alakazán Que cuenta con contraataque Él me va a estar lanzando un Puño Fuego que me hace súper eficaz también Y aquí pues quise quise farmear de más Pensé que no lo iba a escudar pero bueno aquí se llegó a escudar él Y con una Bola Sombra que me va a estar lanzando en esta ocasión Que a pesar de que no es bonus stat la Bola Sombra El Alakazán cuenta con un ataque muy elevado Y está muy roto para que cuando lleguen las Mega Evoluciones A mí me gustaría tener un Alakazán Shiny perfecto para 2500 Yo creo que es una buena ocasión como para poder testearlo con su Mega Evolución Es obvio Y en ese tercer combate yo voy a estar iniciando con mis Jaradados Él inicia con su Gundur que es la Prede con Keldur Aquí yo me había escudado muy bien de esa roca afilada Él va a estar sacando a su Gardevoir oscuro que va a estar recibiendo un Triturar Vemos de que no se escuda me sorprendió mucho Aquí yo voy a estar sacando a mi Perseeker Vemos de que con dos básicos vamos a estar debilitando al Gran Gardevoir Y va a estar sacando a su Swamper Aquí yo le voy a estar lanzando un juego sucio como para poder quitarle el primer escudo Pero vemos de que no se llegó a escudar Aquí yo dejo pasar este ataque cargado Y vemos de que es una onda tóxica Me guanchoteó Me dijo toma para tu casa Y voy a estar escudándome este ataque cargado Porque si me iba a hacer mucho daño A pesar de que es un daño no súper eficaz Y bueno vamos a estar llevando por lo menos una partida contra Black Gummon Pero sinceramente el primer combate estuvo ahí a la par Y en este segundo enfrentamiento El segundo invitado de este video Pues es Chula y te mando un saludo amigo desde Trujillo Él es un buen entrenador pues allá de Chiclayo Perú Y bueno te mando un saludo Aquí vemos de que iniciamos muy mal el lead Porque su Stunfish me va a estar haciendo counter pues a mi Castfort de lluvia Aquí yo le voy a estar lanzando un Meteorobola Vemos de que se llega a escudar como para poder mantener la ventaja del cambio Pero aquí me farmea mucho Y ya casi pues tiene dos ataques cargados de Stunfish Voy a estar escudándome este ataque cargado de Bombafango Porque me iba a hacer mucho pero mucho daño Porque ya sabemos pues que el tipo tierra es super eficaz contra el tipo acero Hago un cambio a este Skarmory Vemos de que él me va a estar lanzando un Bombafango Lo aguantamos muy bien por nuestro tipo volador Él va a estar sacando su propio Skarmory también Yo le voy a estar lanzando el ataque aéreo Sé que cuento con la ventaja de energía Pero él cuenta con la ventaja de Pokémon, de vida y todo eso Me va a estar lanzando un ataque aéreo Yo le voy a estar lanzando mi propio ataque aéreo Y disculpenme si escuchan pues un perro ladrando Pero es algo inevitable eso Aquí él me va a estar lanzando un ataque aéreo Y yo voy a estar cambiando inmediatamente a mi Persever Como para poder hacer el máximo daño posible Vemos de que me sorprende muy bien ese Deoxys Yo ya tenía casi dos juegos sucios Pero a punta de básicos me debilita el Persever Y con una avalancha me va a estar debilitando también a mi Skarmory Que tenía todo controlado porque su Stunfish me iba a hacer mucho daño a los tres Pokémon Vemos de que en este segundo combate me inicia muy bien aquí Y pues ¿Quién inicia con Clefable cuando yo voy a estar iniciando con un Dragón? Bueno, es él nada más iniciaría con su Clefable Aquí yo voy a estar lanzando un juego sucio Vemos de que le hace mucha pero mucho daño a ese Meganium Casi le deja en amarillo Aquí voy a estar escudándome como para poder lanzar otro juego sucio más Vemos de que en esta ocasión decide escudarse Y yo voy a estar cambiando a mi Flygon Pero vemos de que él antes llega a su planta feroz Y aquí como que se lajea Y yo dije a quiera, quiera, quiera va a empezar a lanzar su ataque cargado Que venga, que venga, cualquier ataque Yo voy a estar pechándolo muy bien con mi Flygon Pero vemos de que se demora mucho el tiempo Yo dije bueno, este es un bug Y de seguro que el ataque cargado que me lance no me va a hacer mucho daño Yo le voy a estar lanzando un Garra Dragón Bueno, es parte del bug del juego, del Pokémon Vemos de que entra pues su Clefable Y con dos básicos ya ese Flygon pues está a la mitad Más de la mitad Yo voy a estar cambiando pues a mi himno Que en esta ocasión voy a estar jugándome Porque me la solía que era un Puño Meteoro Un Puño Meteoro me hace pues más allá de la mitad de la vida Y voy a estar farmeándome a ese Clefable Y viene a ser su último Pokémon Esta gran muralla que es Bastion Le voy a estar lanzando una bola sombra Y aquí está muy pero muy acelerado Y me hace un gran cambio acá chule Y sinceramente dije no Que acabo de ser Eres un tonto Y bueno aquí voy a estar queriendo Cambiar Pero no me sale Cuando decido Este Cerrar el cambio La ventana del cambio El me lance el ataque cargado Inmediatamente ya tiene otro ataque cargado Que es lanzallamas Y a punta de básicos va a estar cayendo pues mi Persever Y con un básico también mi Flygon Y bueno fue un error mío Porque me hizo un gran cambio Cuando este Cambio a su Meganium Aquí en esta última partida Si no me equivoco Voy a estar iniciando con mi Blastoise El cuenta pues con su Azumarill Que me supongo Que este Azumarill cuenta con Karantoña Porque actualmente estamos en la Copa Hechicera Por eso es que pienso eso Intuyo que tenga pues el ataque cargado Que es Karantoña Y en efecto lo tenía Aquí voy a estar llegando Creo que un poquito más rápido Que ese Azumarill que Azucarantoña Nosotros vamos a estar llegando Mucho más rápido al Hidrocañón Que el Azucarantoña Aquí voy a estar escuadándome De nueva Por primera vez Como para poder mantener Este La ventaja del cambio Aquí le voy a estar lanzando el Hidrocañón Vemos de que el también quiere mantener La ventaja del cambio Y voy a estar este Viendo de que el cambia a su Altaria Y por ende yo ya tenía un Rayo de Hielo Que le voy a estar lanzando Y voy a estar cambiando a mi Persever Porque contamos con el ataque cargado Que es Karantoña Voy a estar escuadándome Sé que un ataque de tipo volador No me iba a hacer mucho daño Pero quería mantener la ventaja De la vida Aquí le voy a estar lanzando un Karantoña Vemos de que lo guanchoteamos De un solo Karantoña Y voy a estar en la expectativa De su último Pokémon Que viene a ser este Razel Que me trae muchos problemas Porque atrás todavía tengo a Miss Willow Que con un Onda Certera Me iba a hacer un guanchoteo En toda la cara a Miss Willow Vemos de que aquí le voy a estar lanzando Un juego sucio Inmediatamente yo cambio a mi Blastoise Que hacemos un gran cambio Aquí me sale una chulada de cambio Voy a estar cambiando pues A Miss Willow Porque ya no tenía coherencia Estar sacando a mi Persever Porque con un Onda Certera Me iba a debilitar a mi Persever Y es mejor tener a Persever con vida Porque ese Azumer Va a estar lanzándome Un Karantoña Que no me va a estar siendo No me va a debilitar Al Persever Pero entra su Rey Steel Y a punta de básicos De fijar blanco Me debilita Al gran Persever Y sinceramente Es circunstancial Pues llevar La bocajarro Y la Karantoña En este Persever Yo se los dejo A su criterio Como les guste Llevarlo a este Persever Me parece Un Pokémon Que tiene mucha cobertura Para esta Go Battle Y sinceramente Yo lo veo Pues en el ranking De PvP Poké También está Pues en la posición Número 16 Y lo veo muy metido A este Pokémon Y bueno gente Espero que les haya servido Y gustado Pues esta clase de videos Voy a estar trayendo El día de mañana Me supongo que De Octagon Y bueno gente Hasta aquí llegué yo Denle like Compartan Y suscríbanse Que me ayudan un montón Y nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!